La Comisión Europea ha alertado este miércoles del uso generalizado de contratos temporales en España y los efectos negativos que supone para la productividad del país, al mismo tiempo que ha criticado que fracasan con frecuencia y pueden estar asociados a un elevado riesgo de pobreza. El Ejecutivo Comunitario ha presentado su informe anual sobre desequilibrios macroeconómicos en el que advierte de que a pesar de la fuerte recuperación, España no ha superado completamente el legado de la crisis y de que se enfrenta aún a una serie de desafíos. Entre ellos denuncia que España posee una de las tasas más altas de contratos temporales de la Unión Europea y denuncia el uso generalizado de los contratos temporales, muchos de ellos de muy corta duración. Por otra parte, Bruselas ha vuelto a reclamar a Moncloa que vigile con lupa a las comunidades autónomas para cumplir por primera vez en casi ya una década los objetivos de déficit público y ha criticado que no se usen las leyes aprobadas durante la crisis para evitar desviaciones y castigar a quienes exceden el gasto. En el lado positivo, Bruselas afirma que la economía española continúa en una senda de fuerte recuperación y el crecimiento seguirá siendo sólido aunque se vaya a sufrir cierta desaceleración.